Me hice una guerrera de tanto batallar, di un pedazo mío por los demás Y con mi testimonio yo sembré esperanza e ilusión, solo tócate el corazón Si lo hubieras sabido tal vez no estaría aquí, viviendo el privilegio de sentirte a ti Luchando a tu lado con amor, sabiendo que el dolor se esconde ante la fuerza y el valor No existe una barrera que podrá defender esta misión La vida triunfará Tócate, solo tócate y date una oportunidad Solo tócate, tócate La vida en tus manos está Tócate La vida continúa y el sol calienta igual Un lazo rosa nos identifica ya Y cada palpito del corazón Solo tócate, solo tócate Tócate La vida en tus manos está Tócate Tócate Tócate